Mi hermana se fue también. Soy de camarera. Maquenya, actívate con los documentos. Y con el inglés, si tú vas a bregar con tu urita, manita. ¿Y qué? Ahora todo el mundo se quiere ir de aquí. La fuga fue la primera y más constante manifestación de rebeldía. La búsqueda de la libertad era juzgada como un crimen. Yo le dije a usted que yo no tengo papeles, yo no tengo cédula. ¿Y tu mamá? Yo tampoco tiene. ¿Tú no sabías que si un tipo te lo mete te premio? ¿Y el papá? Una barriga es un atraso. Una atadura. Pero trabajando, tú te liberas. ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Si te has ledo a mi amigo! ¡Si te has ledo a mi amigo! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Si te has ledo a mi amigo! ¡No te hagas! ¡Si te has ledo a mi amigo! El que no se anotó, se finirá. Bájate de ahí para que hablemos. ¿Qué es lo que tú te llegabas a creer? ¿Qué es lo que tú te llegabas a creer?